Otro sitio que fragmentaba también era la lonja del ayuntamiento, el ayuntamiento histórico, no del nuevo, él no lo conoció el nuevo. En esta plaza mayor creo que fue cuando ocurrió una anécdota muy desagradable, y es que el nacero, cumpliendo con su cometido, lo cogió. No estaba vacunado, no tenía ninguna ficha sanitaria, y lo trasladó a la perrera municipal, situada en lo que entonces era el matadero. Y claro, entró uno corriendo al colegio, que los perrera han cogido a Tarzán, si habéis visto cómo salíamos todos del colegio, todos, ni profesores, no había quien aguantara ninguno. Salimos todos, igual era el colegio de la chiquilla con el de los chiquillos, todos, todos corriendo por la calle. Daba gusto de ver todo lo que era la bajada, toda esta bajada, para el río, bajando para el río, era una malunta de chiquillos, todos corriendo. Pero hubieron chicos que fueron a insultar a este nacero, creo que incluso le tiraron piedras. Y entonces iba allá, el perrero, ya por donde estaba la casa del chico, ahora ya, arrastrándolo. Mira, allá llega, ¡eh! ¡vamos para abajo corriendo todo! Las primeras piedras que cogí yo, fui yo. Las primeras que lancé, fui yo. Que me perdones, hombre. ¡Fu! No sé si le di aquí con una piedra, pero le di en la espalda. Y el hombre empezó así, a gritar, pero a todos estos y todos los chiquillos corriendo. Digo, venga, a coger piedras, yo decía, a coger piedras. Y a pedras con él, al final tuvo que dejarlo para no pasar. Y a pedras con él, al final tuvo que dejarlo para no pasar.